Soy nueva criatura, lo declara la escritura Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado Todos mis pecados por su sangre son borrados Libre soy del pecado Soy nueva criatura, lo declara la escritura Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado Todos mis pecados por su sangre son borrados Libre soy del pecado Libre del pecado y la maldad Soy libre del arroz con mis cadenas Libre para dar mi vida al que me salvó Libre soy del pecado y la maldad Soy libre del arroz con mis cadenas Libre soy libre para dar mi vida al que me salvó Soy nueva criatura, lo declara la escritura Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado Todos mis pecados por su sangre son borrados Libre soy del pecado Soy nueva criatura, lo declara la escritura Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado Todos mis pecados por su sangre son borrados Libre soy del pecado Libre del pecado y la maldad Soy libre del arroz con mis cadenas Libre soy del pecado Libre soy del pecado y la maldad 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 Seguro está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Somos nuevas criaturas en él Cante conmigo Soy nueva criatura Lo declara la escritura 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 ¡Suscríbete al canal!